Grande Bicho Grande Bicho Grande Bicho Ahora se viene Un tema de Oye, un fuerte aplauso para Bicho corriendo de de Lizbilla en su guitarrista Vamos con un tema versionado por nosotros que se llama Alabama Train y seguimos con el Tren del Blues de un blusero que se llama Luciana Reyes Alabama Train Alabama Train Alabama Train Alabama Train Alabama Train Tres Jun – Un ¡Gracias! 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 ¡Gracias!